Bueno, mi gente hermosa, ya está hora de la mediodía, ¿verdad? Aquí, ya andamos en lo que es lo último de lo que es el comercio del ganado aquí, en el tránsito. Mirando y observando, lo último que quedó, ¿verdad? Porque yo, mi gente hermosa, aquí podemos observar, estas chivas en Iguanaco, estas chotas ya están hermosas, pero no, estas ya están compradas, ya están separadas, porque estamos, estás mirando, que desde allá viene todo, la línea de la que ya está amarrada aquí, que ya están apartadas, Ya todo esto ha sido comprado, ¿verdad? De lo especial que vino hoy día, aquí al Tiangue, del tránsito. Esto fue lo hermoso que llegó ahora, mi mamá. Así es que, gente bonita, gente hermosa, le damos las gracias a cada uno de ustedes, por permitirlos, llegar a cada uno de ustedes. ¿Cómo está, primo? ¿Todo bien? Así está, mi mamá. Así está de hermoso, así está de bonito, así está de elegante. Ahí podemos, ahí podemos mirar y observar, mi gente. Todo, ¿verdad? Todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo bueno, así fue lo que, lo que ahora llegó, y esto es lo que, pues estamos mostrando, ¿verdad? Ya vimos que están marcados, porque ya tienen, ya están comprados, ya tienen propietarios, así es de que, ahora mi gente, solamente, nos resta mostrarles a ustedes, ¿verdad? No. Bien.